Hola bonillas, que va a dar bonillas, soy Yardo, bienvenidos a un nuevo vídeo Hoy estamos en el DC Universe y vamos a jugar un enfrentamiento entre 2 contra 2 Y... nada, a ver como se lo dais, jvj, ya me he cambiado todo lo que es la armadura Los poderes no hacen falta, aunque debería de cogerme fortaleza y demás para jugar jvj Aún así, aún así, estamos jugando... ¿En dónde estamos jugando? ¿Por qué se ha copillado? No puedo moverme Vale, perfecto, pues estamos en la casa de alguien ¡Dios! ¡Qué locura, por Dios! Madre mía, tú ¿No me han quitado la defensa, trongo? ¿En serio? ¿Vienen a por mí? ¿Por qué? No, 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 joder Metí una supercarga, creo que metí una supercarga y encima me matan, tío ¿En serio? Sí, creo que metí una supercarga, no lo sé, ahora con la sustitución, eh Yo es que esto todavía no... no tengo el lilillo cogido ¿Me entiendes? Vienen a por mí, tío, vienen a por mí, no puedo salir ahora mismo Venga ya Toma la supercarga, venga Joder, es que ni la supercarga me da vida, tío Ni la supercarga me da vida, coño ¡Me cago en Dios! Pero, tío ¿El otro es un puto malto o qué, joder? Que mira cómo me baja la vida, loco No, estoy jodidísimo ahora mismo, tú Dios, que me quedo para abajo Joder, macho Madre mía, tú Bajo defensa De salud No puedo hacer nada, tío No puedo hacer nada, es que ni veo, tú Y eso que tengo la madura puesta a tope, eh De fortaleza, pero esta gente son duras Son duros de pelota Estoy perdido, claro que he perdido, coño Joder, chaval Venía los dos a por mí, eh ¿Qué puta mierda es esta, coño? Salir Joder Joder, no puedo jugar eso en mi vida, tío Vaya maldita, me han pegado, joder Ya no quiero más Una y no más ¿Me entiendes? A ver Vamos a poner otra mientras tanto Arenas Era Arenas, ¿no? Sí Estos Vale Que por lo menos A ver Si Si juegas uno contra uno O dos contra dos Con la diferencia Tu diferencia Lo que es con Con tus jugadores va a ser mayor Se va a notar más Pero bueno, si juegas Contra cuatro Contra ocho No se va a notar tanto Que seas malo bueno Entonces Bueno, que seas bueno sí Pero que seas malo no Porque van A los otros también los van a matar Si el equipo no va sincronizado Así que Mira Cinco contra cinco Perfecto Vamos a ver si cogemos un poquito Un poquito de supercarga Aquí tenía un puño de valor, ¿verdad? Me habían dado Sí Que es la recompensa Por haber participado Básicamente Bueno, dentro de un poquito Bueno, dentro de un poquito No, cuando consiga Toda Llenar todo lo que es Toda esta zona de De cajas de De arena De campeón de arena Haré otro vídeo Como hice la última vez Que la verdad es que estuvo bastante guapo Porque parece que no Pero, joder, mola ahí Abrir cositas Es como cuando Habían los Los cromos del FIFA O O De Las Magic O cosas de esas, ¿no? Que decías, joder ¿Sabes? Quiero Comprarme Tres paquetes Y abrirlos ahí tranquilamente, ¿no? Pues esto igual Y yo creo que Que mola a mí Me mola por lo menos Y si me mola a mí Le mola a todo el mundo A ver si empezamos esto Bueno, yo mientras voy a coger Supercarga Y... Ya está Vale Lo que quería contaros también Es que Bueno, supongo que el sábado O el domingo Mañana O el domingo Haré un Un directo De lo que es el Del héroe ¿Vale? Del pequeño tanque Que ya está en el nivel 29 Le queda nada para subir Y... Y haga un directo Entonces Pues Lo comentaré por Twitter Tener ahí siempre La suscripción hecha Para poder ver Y saber Cuando subir el vídeo Y poco más Y con el sniper Es el tanque Muy bien Hostia Me ha quitado la barra De superpoder ¿Por qué? ¿Por disparar a este tío? Joder puta Y nada No sé Supongo que será el sábado O el domingo Como mucho Nodo de control De laboratorio De lobotomías Activado Nodo de puesto De guardia central Activado Nodo de control De la sala de calderas Activado Va, yo creo que este Entre el sordón Nos lo cargamos Ahí Venga, venga Dale, dale, dale No te preocupes Por mí Que yo doy Mana Digo, yo doy salud Hostia, que hay tres tíos ¿En serio, tronco? ¿Me han abandonado? Mi compañero Mi compañero me han abandonado Tío, en serio Hijo de puta Tío Ya empezamos Putos maricones De mierda Tío Estoy con un chaval Tronco ahí Dándole caña Va y desaparece Venga, hombre Que te den por culo Lo iba a medio Eras tú el que ha salido corriendo ¿No? Pues ahí te quedas Voy a ver a este tío de aquí Liberación de hiedra venenosa Activado Este es el tanque Tú Este aguanta golpes O me han salvo Venga, venga Que somos dos ¿No? Ah, no Hostia Que hay más enemigos Dios Estamos aquí cogiendo el punto este Están disputa Disputa Ahí, venga Venga, venga Uri ¿Están flipando Eso que? Me tengo que alejar Un poquito No, voy a morir ya Muero Buah He aguantado demasiado Creo He aguantado demasiado Bueno, por lo menos Le he hecho aguantar Al tanque Que Quizá llegue A lo mejor A A salvarle Sí Sí, sí Llego De sobra Yo creo que sí Voy a llegar Mira, estoy dando vida A tope Sí, llego Sí, llego Venga, venga Venga, venga Vamos Vale, perfecto Eso es un equipo Coño, eso es un equipo El cole este me cae bien Hombre, me cae bien Vale, perfecto Yo de atrás aquí Dando en el triángulo Por si ahí Se protege o algo Liberación del espantapájaros Activado Venga, vamos Ahora, ahora, ahora Ahí, buenísima Buenísima Coño Vamos, vamos, vamos Pues el observador Ese macho Me tiene Enmojado Hostia, me han echado Quantum Quantum Vale, perfecto Me han hecho A tope A tope Dios Ya somos Ya hay cuatro aquí Tronco Ya están los cuatro Madre puta mierda Tú Tienen acorraladísimo No puedo hacer nada Ahora mismo Toma Ja Que buena, chavales Y solo me han matado Una vez, creo Daño infligido Página anterior Curación 34.000 Bueno No está mal Ah, he muerto dos veces Y el call sniper Han matado solo a uno Pero es que Como era El tanque La verdad es que Lo único que hacía Era aguantar Aguantar, aguantar Aguantar golpes De los De los jugadores La verdad es que Está mazo bien, eh Chicos, lo hemos hecho De Madre De Puta madre Perfecto Pues bueno, yo creo que Lo vamos a dejar por aquí Han sido diez minutitos Hemos jugado la primera La primera instancia Que ha sido dos contra dos Que ha sido un fail Que flipa Porque no Yo os digo yo Que no tengo ni puta idea Del JBJ Ya le voy cogiendo El tranquillo Pero bueno Yo creo que todavía Nos queda un poquito Por delante Para seguir cogiendo Pues Un poquito de Man y saber Los poderes que usar Y demás Seguramente Que haya poderes Para Para jugar JBJ Distintos a los de JB Eso ya no lo sé No lo he mirado Lo miraré Y nada chicos Espero que os haya gustado Este vídeo De JBJ Y nos vemos en la próxima Chao Gracias por ver el video